Bienvenidos a nuestro segmento, desde luego dedicado para todos los emprendedores, empresarios y los que quieren comenzar también con un nuevo negocio o reinventarse, hacer una reingeniería. Recuerden que hemos renovado toda nuestra imagen para ustedes para que puedan continuar disfrutando de cada uno de nuestros segmentos. Así es que este no es un segmento común y corriente, sino que es un segmento para que podamos aprender todas aquellas iniciativas y podamos aplicar también. Sin embargo, este día vamos a continuar con algo muy relevante. ¿Qué es esto relevante? ¿Se acuerdan que presentábamos la primera parte para poder ser feliz? Pueden buscar ustedes esos videos en nuestro canal. Así es que vamos ahora con la segunda, la segunda parte para poder ser feliz. ¿Y por qué es tan importante como para el empresario, microempresario poder ser feliz? Bueno, es simple. Porque de esta manera nosotros podemos proyectar nuestra felicidad en nuestro entorno, se traduce a nuestro cliente y desde luego nos reinventamos, mejoramos la calidad de nuestros productos y también de nuestros servicios. Así es que veamos la continuación para poder ser feliz. Así es que vamos acá con el punto número 7, para poder ser feliz. No olvide exactamente suscribirse, activar la campana para las notificaciones para que le lleguen de manera inmediata. Deje su like, manita arriba, dice el dedito arriba. Comparte estos videos, deje su comentario si desea un tema en particular, que de hecho ya nos están llegando muchos comentarios de algunos temas que vamos a ir solventando día con día. Así es que bueno, vamos al punto número 7. ¿Cuál es este? ¿Le han dicho a usted muchas veces que perdone? Sí, es bien difícil, podemos perdonar, pero ¿perdonar nuestros fracasos? Claro que es indispensable perdonar nuestros fracasos. ¿Por qué? De nada nos sirve estarnos quejando, estar diciendo cosas negativas, autocriticarnos. Debemos de aceptar, aceptar que todo esto es parte de la mejora contigo, de nuestro proceso de vida, de nuestro proceso también de emprender, de nuestros negocios. Hay que levantarse, desde luego. Número 8. No de lo bueno por hecho. ¿Por qué? Nosotros tenemos la costumbre a veces de que nos sucede algo bueno y ahí quedó. Hay que agradecer siempre todo lo bueno que sucede. ¿Cómo podemos ser agradecidos con las cosas que nos suceden? Bueno, permitámonos retribuir, que sea una cadena de ganar-ganar, de que todos, todos brillemos por igual. Ser empático, desde luego. Número 9. Aprendamos a meditar. ¿De qué forma nosotros podemos meditar? Cada vez que nos sucede algo, simplemente. A veces nos dicen, contemos hasta 10, a 11, 12. Bueno, cualquier forma, cualquier alternativa que para usted funcione, hágalo. Piense, siéntase, tómese un café, comparta con aquellas personas allegadas, definan cuáles pueden ser aquellos propósitos, si es necesario escribirlo, si es necesario, en todo caso, la música, la música de fondo. Es como cuando se tiene una crisis interior y damos a conocer y analizamos qué es lo mejor que yo tengo para dar. Parte también del amor propio. ¿Qué más se necesita para poder culminar y ser feliz? Bueno, el número 10. Cuando nosotros invertimos en nuestro conocimiento básico, fundamental, ya puede ser de un aprendizaje completamente nuevo, nuevas expectativas, nuevo, en todo caso, puede ser algo que nos llene personalmente, emocionalmente, o algo que sea también para poder producir en nuestro negocio o en nuestra empresa. Y sentimos aquella satisfacción de invertir también nuestro tiempo y nuestro dinero en algo muy personal. Así es que completamos esta segunda parte para poder ser feliz. Mire, ¿qué tan indispensable es? Porque de esa manera nosotros vamos logrando nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos. Y de esta forma podemos ir generando al corto, mediano y largo plazo. No necesariamente tienen que llenarse ustedes de objetivos y de actividades, ¿no? Debe de ser algo bien puntual y muy estratégico. Así es que, bueno, tenemos acá parte de todas estas estrategias que con muchísimo gusto para ustedes, PH proporciona soluciones integrales. Así es que dejamos por acá los contactos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros si desea algún tema en particular. Repito, por favor, no olvide suscribirse, comparta, apoyémonos, brillemos todos. Y desde luego, generemos muchísimo apoyo local. De igual manera, si usted desea invertir para ser feliz en su negocio, no olvide contactar a PH. ¿Por qué? Porque nuestro diagnóstico es completamente gratuito. Hacemos un proceso de gestión de calidad de mejora continua basándonos en las actividades que usted desea mejorar. Y desde luego, poco a poco, vamos a las fases de implementación. Posteriormente, también realizamos una fase de evaluación para que usted tenga lo mejor, lo más diferenciado y desde luego, usted pueda competir aún más en aquellos segmentos de mercado. Así es que, bueno, nos vemos entonces en la próxima sesión virtual, COACH Training, para que ustedes tengan siempre lo mejor de PH en este segmento. Así es que recuerden, por favor, suscribirse. Y estamos celebrando todavía nuestro aniversario, así es que esperen el otro mes. Muchísimas, muchísimas sorpresas, que también vamos a proporcionar talleres virtuales para que mejoren sus modelos de negocio. No olviden contactarnos, así es que ahora sí, saludos y feliz fin de semana, fiestas agostinas. ¡Gracias!